El observador 107.9 Hola Janina, ¿cómo estamos? Hola Majul, ¿cómo andas? ¿Estás apónico? ¿Qué te pasa? Yo estoy con, no sé si es gripe o no, pero algo en la garganta, me subieron los mocos y ahora me están bajando los mocos. Es alergia, debe ser el tiempo. Yo tuve la semanita pasada igual. Estoy tomando esa... Y tomo eso para que te baje... Hay una pastillita buenísima. Esa pastillita, sí. Es buenísima. Es buenísima. Entonces me está bajando y está... ¿Qué haces querido? ¿Cómo andas? Bien, ¿estás con unos taquitos? Me puse un zapato, es un taquito muy chiquitito, pero... Sí, porque es así, muy chiquitito, que es lo que se usa ahora, divino. ¿Cómo se llama ese tipo de...? No sé. La última moda es estos saquitos chiquititos y acá hay deck de madera afuera. Ah, claro. Y donde se juntan las maderas se me mete el taco. Entonces camino en punta de pie. Escuchame una cosita que me olvidé preguntarte. Contame. ¿Te llamó la gente de CETEM, Adolfo Scioffi, por lo de Mendoza? Sí, sí, hablé con ellos. Organizaste ya. Todavía no organicé, estoy buscando el fin de semana para irme. Va a ser un... Hay un antes y un después. Voy a faltar al observador. A, 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 tiruriru, tiruriru. Voy a buscar eso. Anto, elegí ese es o irme a Miami. Vas a preferir que me vaya a Mendoza. Y bueno, un viernes y un lunes te falto. Pues si voy a Mendoza voy tres días. ¿Viernes y un lunes? Bueno, a ver, ¿cuánto es lo ideal? No pienses en tu negocio, pensá en Mendoza. Te digo lo que hice yo. Me fui un viernes y volví el domingo. Bueno, está bien, me puedo hacer eso. ¿No es mejor volver el lunes? Bueno, eso, después decílo. Después vemos. Volví el lunes a la mañana y la tarde estás oyendo acá. Hola. También puedo. Vos te debés a tu público. También puedo. Mirá, vos te debés a tu público porque dentro de unos años, ¿no? Ahora te van a dar. Me gusta que pienses en mi descanso. Yo necesito descansar. A mí me importa que la gente descanse. Es más, y me invitaron a ir con acompañante, con Diego, pero por ahí, como Diego, también ahora se va a Europa. Mi marido se va a Europa conmigo. Todo el tiempo. Podría. Estoy deprimida. Entonces, por ahí, cuando él se va a Europa, me voy con una amiga a Mendoza. Y claro. Y te va de joda, ¿eh? Por ahí aparece el mexicano en Mendoza. No, quiero chupar, dormir y comer rico. Me imagino que ahí se debe comer de puta madre, que los hoteles deben ser divinos. El hotel no va a ser divino. Y bueno, eso quiero, básicamente. Me llamó la gente de Siofi, y cuando vaya, chicos, les muestro todo. Porque mi especialidad es viajar y mostrar cosas, para que después la gente quiera. Lo que tenés que saber, Yanni, es que son los propietarios de nuestra repetidora en Mendoza. Ah, no sabía que son. Ah, mirá qué lindo. Y en Mendoza nosotros somos... Nunca hice eso de la Ruta del Vino. Conozco la capital de Mendoza, fui, me parece una provincia hermosa. La Ruta del Vino, el Valle de Uco. Todo eso que vos contaste que hiciste, eso que hizo tu hija, que todo, que te envidié profundamente, debe ser espectacular. Bueno, eso quería decir. Bueno, lo voy a hacer de acá a fin de año. Ya hablé con... ¿Camila era la chica? Camila. Camila Siofi. Sí, amorosa. Amorosa, súper educada. Muy sencilla y muy educada. Que son los dueños del PNT que tenemos. Son los desarrolladores de Norwich. Exactamente, que me dan ganas de ir a Norwich. No sé por qué. Yo estuve ahí. Porque cuando lo lees, yo hago toda la mímica. El mejor lugar de la costa. Debe ser espectacular. Perdón los que costa Esmeralda, aquellos... No, 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 Norwich. ¿Dónde queda exactamente Norwich? Veinticuatro, veintipico de kilómetros de Pinamar. Ah, qué lindo. Que esa zona se está poniendo muy de moda. Sí. Yo sé mucho que no voy para ese lado. Es una especie de barrio cerrado, pero muy grande. Sí, que hay varios, ¿no? Cerca de Cariló, que es una zona linda. Posiblemente organice unas charlas de verano. Y no lo sé todavía. Estamos tratando de confirmar. Podría ir yo con mis compañeros y hacer un programita desde allí. Sí, cómo no. Me gusta. No, hay que montar toda la técnica. Ori se ocupa. Habla con Ori. Sí, me la llevo a las chicas, todo. Bueno, ¿qué sabemos? ¿En materia de rating no se movió mucho nada o sí? ¿La tele? Sí, más o menos. A ver, ¿cómo estuvo ayer? No lo miré el rating de ayer todavía. ¿Cómo está? Bejkoff sigue liderando mal. Ah, pará. Y lo agarró después del partido, ¿no? El partido ayer... Ah, no tengo los rentes del partido. Yo lo tengo acá. Lo tengo acá. Vos, querido, espera que yo me acomode. Bajemos la ansiedad. Porque está Pia y no quería... No, porque Pia te deja dar algún informe. El partido me dio 25... ¿En Telefe? Cuatro. Ah, la mierda. La rompieron. Sí. Y este Bejkoff, famosos, lo pongas a la hora que pongas, 13, 7, éxito total. Igual después del partido. Exactamente. Lo que es un desastre, Fantino, 2, 4. Eso ya. Y al 3 se lo mató el partido. Hizo 3, 6, 3, 8. Pero nosotros que tenemos una cosa... Lam tiene una cosa rara. Son raros, digamos. O sea, ayer hicimos... Nosotros siempre medimos entre 3 y 4, que es un numerazo para medir. Sí, pero ayer te agarra el partido. Y ayer con el partido hicimos 2, 8. Muy bien. Que bendita quedó en 1, 9. Eso ¿sabes por qué? Es porque yo creo que Beto tiene más público masculino que se le va al partido. En efecto. Y nosotros, cuando hay partido, no perdemos tanto. Y el cantando, Feíto, 1, 7. El cantando... Yo los quiero mucho a todos, pero no arranca. Nosotros en Más Nación... Yo lo miré ayer el cantando. Y es difícil de ver. Es difícil de ver. No, tenemos todo. Este fue Tinelli que me mandó esto para que me calle. No me voy a callar nunca. Escúchame. Está difícil el cantando. Muy bien. Y yo creo que el problema es que estamos tan acostumbrados a ver a Marcelo ahí... Que, claro. Te cuesta verlo. Me gustó más con Dente. La verdad, yo soy honesta. Yo siempre digo lo que pienso. Está difícil. Escúchame. Y el partido, qué selección que tenemos. ¿Viste un poco? No, porque yo llegué a mi casa a las 11 de la noche. ¿Ni el segundo tiempo? Nada. Cuando llegué ya estaba... Pero iba escuchando Mitre. Me puse Mitre el partido. ¿Viste? No, no. Lo que es Messi. Mi marido está enamorado. Que es el mejor jugador de la historia. Que pase el tiempo. Que lo que haga. Es una cosa de locos. Es cada vez más inteligente. Y eso que, jugando... Como dice... Él hizo una comparación buena. Diego le puso un tuit muy bueno anoche. ¿Viste? Esa cosa que él habla, como analiza. Que casi jugando, caminando. No porque camine. En comparación a la velocidad que tenía cuando era más joven. Pues el tiempo grande. Muestra el tuit, si podés, de Diego La Torre. Puso un tuit maravilloso. Yo... Me gustó lo que él escribió. Es una cosa de locos, lo de Messi. Es de otro planeta. Aparte, juegan todos bien. Sí, sí. Ayer, de Paul la rompió, me dijo. Sí, también. Es una bestia, un tractor. Que no para. Sí, en el seleccionado es una cosa que no para. Y me gustó mucho la humildad hoy de Scaloni. Sí. Para darle el crédito a ellos. Pero muchas veces los técnicos... Que te escuches. Me encantó lo que dijeron... Noriega, sí. Porque muchas veces los técnicos se llevan, ¿viste? Como las loas que... Y él dijo, yo le puedo dar dos directivas, pues los que ganan son ellos. Me gusta la humildad de él. Espero que no sea una falsa modestia. No, no. Es como Bielsa, ¿viste? No, sí. Demasiado ego. Coincido. Demasiado ego. ¿Qué es lo que yo me atrevería a decir de Messi? Es muy consciente del paso del tiempo. Sí. Y emocionalmente, y desde el punto de vista de las decisiones, cada vez se decide mejor. Diego te va a decir lo mismo. En un metro cuadrado toma decisiones que otros jugadores necesitan. Diez campos de juego para tomarla. Es tremendo. Un pase... Sabés que eso lo vea... Yo una vez le expliqué, le pregunté a Diego, ¿viste? Ustedes cuando hacen esas genialidades y esos goles... Lo... Lo ven antes. Lo ven antes. Sí. Es una cosa muy rápida. Como el ajedrez, como una jugada de ajedrez. Sí. Es todo muy rápido y tienen que haberse un montón de factores. Porque tenés compañeros, tenés que recibir el pase. Las decisiones. Hay un cosa... Pero la ves. O sea, eso que parece tan difícil, porque, viste, vos ves... Yo cuando los veo todos en la cancha, que lo van marcando, viste, yo lo digo desde la señora que mira el fútbol. ¿Cómo encuentra el espacio? No sé cómo lo ven. Bueno, hay un chico, Nico Paz, que debutó ayer en el seleccionado. Es que hay que ser muy inteligente para jugar así en la pelota. Pero la gente cree que era una pelotudez de patear, ¿no? Debutó un chico, Nico Paz, que cuando Messi había debutado en el Barcelona, él todavía no había nacido. Y ahora están jugando juntos. Eso es tremendo. Lo contó ayer Juan Pablo Varsky. Eso es tremendo. Ahí tenemos lo de Diego que puso. La ciencia tiene que explicarnos, en esta época que todo se estudia, cómo hace Messi para jugar caminando y hacer los mismos goles desde hace 20 años. Es maravilloso el tuyo. Bueno, te lo va a responder, Diego, si estás escuchando, o si lo decimos... No se escucha, generalmente no se escucha. No sé si ahora no estará trabajando. El primer preparador físico de Diego, uno de los primeros. El profesor, ya me voy a acordar cómo se llama. Él dijo el año pasado, Lío, hace dos o tres años, perdió, era un jugador de siete velocidades. Siete velocidades. Como si un auto tuviera siete. Como si un Fórmula 1, ¿no? Él, por el paso del tiempo... Es lo que digo, aunque vaya caminando... Claro, perdió la séptima velocidad. Claro. Pero lo fue reemplazando con la velocidad... Mental. Mental. Y con la experiencia que tiene, de que ya sabe, tiene recursos. A veces la explosión de los jugadores, también me lo dijo Diego eso. Diego hizo toda su carrera cuando jugaba en Boca y era joven, gambetita a la torre, tenía una explosión en el área que era tremenda, y en la segunda vuelta a Boca, que ya tenía casi 30 años, él jugaba más lento. Pero más inteligente. Pero tenía más experiencia. Entonces podía hacer las mismas cosas o a veces hasta mejores. Déjame que te diga algo de Diego, una de las pocas veces que estuve... Un par de veces jugué con Diego. Hoy hablo bien de Diego, porque me compré un regalo el día de la madre. Ah, de eso quería hablar. Bueno. Yo jugué con Diego al fútbol. Sí, ya lo sé. Vos jugás muy bien al fútbol. Bueno, pero... ¿Qué me pasó hoy? Me va a caer un rayo. Estoy hablando bien de Majul. Y de Diego. No sé qué me pasó. Hoy estoy lobotomizada. Pero te voy a decir algo. Vos lo ves jugando a Diego hoy, yo él jugué hace cinco, seis años, y era una diferencia entre todos los que jugábamos en la pelota. Sí, porque es profesional. Y Diego... Pero una diferencia... Sí. A ver, pero te digo eso... Hay algo que es el deportista de alto rendimiento. El Ogro Fabiani, por ejemplo. Nosotros jugamos en una cancha de ferro de once. No tuvo suerte con su cabeza. Por ese tipo me lo dijo siempre Diego, que la rompe. O sea, que tuvo cabeza de terro. Es lo que hacía el Ogro Fabiani en una cancha de once. Sí. Se paraba en el círculo central. Si él recibía la pelota con un poco de espacio, sin que nadie lo trababa... Era imparable. Gol. No, pateaba desde ahí y no la agarraba. Desde mitad de la cancha. Es la diferencia con el que es a Mateo, ¿no? O sea, ellos tienen un algo que no sabemos bien qué es, que es distinto. Bueno, ¿vos sos buena regaladora? Yo a mí me gusta regalar y pienso en lo que le gusta al otro. No regalo por compromiso. Me gusta regalar lo que el otro va a recibir. Por eso me ofendo cuando el regalo mío es tipo una verga. Pensán que le gusta al otro, ¿no? Pero está bien. No hay que sacarse de encima el regalo. No, yo estoy de acuerdo, pero te pregunto. ¿No es más fácil decir... No. ...anda por ahí... No. ¡Qué hecha pelota! Me gusta que me sorprendan. Pero te gusta... Y si no te gusta la sorpresa, no te... O sea, si... Bueno, pero si me conoces un poco, mi familia sabe. No, mi familia sabe que me puede llegar a gustar. Y a vos que se te puede regalar ropa, este... No, ropa no. Mi familia, ¿eh? No la gente. La gente a mí me... Por ejemplo, a mí me encantan las velas. Vos me regalás una vela, te amo. A mí me encanta el chocolate y lo disfruto y me gusta tomar una copa de vino. Vos a mí me regalás una buena botella de vino y yo soy feliz. Pero no, Diego. Hablando de chocolate, agradezco a la gente de Koffler que nos mandó galletitas de chocolate. Yo ya las agradecí. Sí, ya las sé. Bueno. Pará, soy adicta. A las galletitas. No, quiero más. Quieren más. Te van a mandar más. No puedo. No, no, me hice adicta a las Koffler. No puedo dejar de comerlas. Tengo un problema. Todas las noches, mirando el cantando para ser un poco más feliz, me tomo el vino con las galletitas y estoy enloquecida con eso. Escuchame. Las escondí para que no se me las coman los chicos. Sí, sí. Soy de lo peor. No toquen la galletita. Pero son buenas de verdad, ¿eh? Sí, riquísimas, riquísimas. Es que yo las probé acá un día en la radio porque me las mandó un oyente. Sí. Las nombré y la gente nos mandó unas bolitas. Sí, la gente de Arcor, sí. Son divinos. Bueno. Adiós. Pero, ¿y si no le pegan con el regalo? No le pegan. Igual, mi familia. Tengo a Lola, que es maravillosa, que es mi hija y me conoce. Mi familia yo aspiro un regalo bueno. Soy madre dedicada. Les hago todo a todo. ¿Con precio y todo o no? No, bueno, pero me suelen regalar... Una joya. Una joya, un relojito, una carterita. Esas cosas me gusta que me regalen. Antes me regalaban mucha ropa y la ropa me encanta. Lo que pasa es que ahora como trabajo mucho en la tele y qué sé yo, viste que las marcas te mandan mucha ropa. Entonces yo ya no quiero tener tanta ropa porque no tengo tiempo para usarla. Yo estoy regalando todo lo que tengo. Me parece muy bien. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer así. Yo te regalo unas galletitas Koffler, que me quedaron ahí arriba. No, tío, a mí me regalás una galletita. Unas velas de Joey Campoas. Sí, te lo juro. O sea, a mí me gusta... Las mermeladas son otra categoría. A mí me gusta el regalo pensado. No me gusta, o sea, no hace falta que gastes plata, que al otro le guste lo que le vas a regalar. A mí cuando me regalan velas, yo las prendo todos los días. O sea, yo esas cosas las consumo. No es que tiene que ser caro. Es muy importante decir que el Observador 107.9 va a sortear regalos desde planchitas para el pelo. No lo sabía todo eso. Sí, ahora te lo van a decir seguramente. Bueno, vamos a sortear por el Día de la Madre. Vamos a sortear a partir de mañana. Pero cosas que nos gusten a las mamás. Obviamente. Una planchita del pelo, un secador es un regalazo. Obviamente. Amor, me gusta. ¿Te puedo liberar? Sí, liberame. Amor, tienes la remera que dice Brooklyn. Quería quedar hoy. Bueno, qué lindo, 16 y 18. Hasta luego. Después yo tengo, me queda corto el programa. La mapía trae tanta data que no sé dónde meterla. Hasta mañana, me juro. Que te vaya bien. El Observador 107.9 Opinión sin filtro.